Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Black Ops 2 Y bueno, esta vez voy a probar con las rachas tochas A ver si puedo leerla un poquito Voy a probar con la MSMC, con silenciador y cargador rápido Y he volcado un flag este, el Advanced Warfare A ver... ¿Dónde están aquí? Vale A ver, a ver, que creo que he visto algo por ahí arriba Wow, wow Vale, deberían de salir por aquí Vale, creo que están en la casa Bueno, tiro, tiro eso Por si pillan C, vale, vale, vale Este es mío, vale, para mí Vamos, vamos, vamos Creo que van a pillar C, así reviento Uy, no hay esto Toma Toma Espera, espera, espera Vamos, vamos ya Madre mía, 3-4-S de C Vale Están saliendo por aquí Así que a ver si puedo pillarlos Y consigo sacar los perros Que sería lo suyo Wow Vale, vale, vale Me queda una asistencia Están saliendo todos por aquí Buah, hay dos en B A ver si puedo pillarlos por detrás Vale, vale, ay Se me ha escapado el otro Pero tengo los perros Así que voy a tirarlos Vale, lo pillo por aquí Y este Vale Vamos ya Vamos ya Madre mía Qué racha suele empezar Mola, mola, mola Voy a tirar el enjambre ya No sé si se van a salir o qué Justo se ha terminado A ver ¿Dónde está ese? ¿Arriba? Míralo Justo se ha terminado el Vsat Así que vamos a ver Si aguantar un poquito Y por lo menos puedo ¡Ahí va! ¡Chaval! ¡Madre mía! Una Quadfit que se ha hecho el enjambre Y me ha matado hasta a mí Increíble Increíble Bueno, bueno Madre mía Esa torreta Vale, creo que están saliendo por aquí No sé si estaba en la ventana o qué Me ha parecido ver algo por la ventana Sí Hay unos cuantos por ahí Alguien por aquí dentro también Vale, vale, vale Venga A ver si toman alguna bandera Que Suele pasar esto, ¿no? Que lo pillan todo ¿A mí? Vale Vale, parece que están aquí dentro A ver Vale, vale, vale Nos pillan B, nos pillan B Estoy por dejársela Vale, creo que ya no están Uy Susto me ha dado ¿Vale? Ahí todos en B Uf Vámonos Vámonos de aquí Están saliendo por izquierda, me parece Sí Vale, vale, vale A ver si los pillo por aquí Por la casa Míralos Están todos aquí No Joder ¿Cómo me ha pillado? Vale, vale 38-2 A ver No Era ese C4 Joder Ha estado lento al reventarlo Vale, por lo menos tienen dos banderas Así A ver si podemos hacer que dure esto un poquito más la segunda ronda Aquí no me fío mucho Vale, creo que están saliendo por aquí Míralo Uf De lejos es que con el silenciador cuesta un poquito de matar con esto A ver, a ver, a ver si vuelven a salir Míralo Vamos Uy Uy Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Aquí arriba? Ay Jesús, toma dao Míralo, tío ¿Qué haces ahí? Vale, deberían de salir por aquí otra vez A ver Uy, uy, uy No me fío No me fío Vale Lo suyo sería tomarle este Y así Vamos, vamos, vamos No da tiempo No da tiempo Uy, digo Ah, la he tomado Vale, vale, vale 43-3 La primera ronda Vamos a ver si la segunda Podemos hacer que dure No un poquito Y así pues A ver si puedo llegar a las 80-90 bajas Ha estado bastante guay La primera racha ese Este no sé muy bien que hacía ahí con el cuchillo Pero ha sido eso Ha sido bastante rápida la rachita Me he sacado ahí en la bandera de B Con el C4S Que lo había dejado por si acaso Creo Creía que estaba bastante mal, ¿no? El C4S Porque lo he tirado así Un poco a voleo Pero al final He tenido suerte Vamos ya Que han tirado un C4 por aquí Uf, este No me gusta este No sé si está arriba o abajo Toma Vale, 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 vale Hay otro, hay otro Sómate, asómate No Vale, vale, vale Están entrando por aquí Tengo que llegar antes que ellos Porque Vale Este es mío, este es mío Vale Venga ¿Y el otro? Pasado de largo Uf Están saliendo demasiados por aquí No es plan de jugársela Voy a esperar Vale, 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 vale A que entren Vale Uy, uy, uy No Madre mía Lo ha faltado Están pillando B Están pillando B Se ha terminado Vale Vale Toma doble con el Uf Vale No deberíamos de tomar Pero como están aquí dos o tres De mi equipo también Por arriba Este también Ay No tengo más Eh Están saliendo por aquí Vale, voy a tirarlo Vas a ir, vas a ir Vale Venga A ver, ¿qué hago? ¿Lo tiro? ¿No lo tiro? Va, voy a tirarlo Porque parece que están aguantando Bastante bien Uh Hay una torreta ahí Que no me fío demasiado Vale, voy a por estos Están todos aquí A ver si no me hace la misma que antes Vale El enjambre no quiero salir mucho Que Antes ya me la ha jugado Eh ¿No se ha muerto? Madre mía Aquí entran todos Vale, vale, vale Están aquí campeando un poco Así que Hay que ir con cuidado Vale Y el DC No lo veo Madre mía Madre mía Los perros y el enjambre Ahí, ahí, ahí Ah Por qué poco Eh ¿A quién le he dado? No sé Bueno, ahora sí que se han salido Uno, dos Por lo menos Vale, tengo el Uvesat Vale, vale, vale Creo que van a salir por aquí Buah Este Uf Están saliendo Vale Y este Vamos, para mí Vale, vale Siguen saliendo Ay, que no tengo Joder Ya me ha visto Vale No se entera el otro Es lo que tiene El silenciador No, cuesta un poco más De matarlos Pero Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Que no tengo Madre mía Vamos No Que no No me da tiempo Están aquí Vamos Nuclear Sí señor Madre mía Uf Por los pelos Increíble En el último segundo No he podido pillarlos ahí Menos mal que han salido todos juntos Encima tenía que Bueno Hay veces que le pasa eso al mando No sé Que Que le está pasando Me dice que vuelva a conectarlo Menos mal que no No lo ha hecho en el último momento No cuando lo tenía delante A ese Para Para la nuclear Madre mía Qué nervios ahí a última hora Bueno 84-3 Una pasada Con nuclear ahí a última hora Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chau